De forma oficial, fueron reconocidos cuatro aspirantes independientes a las presidencias municipales de Benito Juárez, Otompe Blanco, Solidaridad y Cozumel. El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, Yecro, en sesión virtual extraordinaria este inicio de semana, determinó procedente la declaratoria del derecho a registrarse como candidatas y candidatos independientes. Por el Ayuntamiento de Otompe Blanco será la planilla encabezada por Rufina Cruz Martínez. En Cozumel, Aurora Ariadne Santín Coral. Por Benito Juárez, Erick Daniel Estrella Matos. Y en Solidaridad, Manuel Antonio Valencia López para el proceso electoral local 2020-2021. Consejera Presidenta, Mayra San Román Carrillo Medina. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los acuntos antes sometidos a votación han sido aprobados por unanimidad. ¿Es cuánto? Muchas gracias, Secretaria Ejecutiva, únicamente para hacer del conocimiento que de los diez asuntos enlistados, cuatro han resultado procedentes. En el caso del municipio de Otompe Blanco, de la ciudadana Rufina Cruz Martínez. En el caso del municipio de Cozumel, la ciudadana Aurora Santín Coral. En el caso del municipio de Benito Juárez, Erick Daniel Estrella Matos. Y de Solidaridad, Manuel Antonio Valencia López. Muchas gracias. Rufina Cruz Martínez obtuvo 7.910 manifestaciones de apoyo ciudadano. Aurora Ariadne Santín Coral consiguió 1.278 apoyos. Erick Daniel Estrella Matos registró 11.523 respaldos ciudadanos. Y Manuel Antonio Valencia López, 4.136 respaldos válidos. De acuerdo con el calendario integral del proceso electoral local 2020-2021, a partir de este 2 y hasta el 7 de marzo, es el periodo para solicitar el registro de planillas de candidaturas a miembros de los ayuntamientos. Para Notivision, Jorge Rodríguez.